Salve, se va el siguiente corrido hasta el estado de Utah Saludazos a la familia García, su compadre el Sazueta y los de Culiacán La banda Renovación, pariente, lo enviamos El Calladito dice ¡Ráquenle viejo! Soy Calladito, muy reservado Un hombre serio y de muy pocas palabras Más no me busquen, no se conjuntan No me toren, yo me defiendo con ganas De los golpes de la vida yo he aprendido que un amigo No te juzgue, no te miente, no te envidia ni te falla Yo no estoy bien porque no tengo esas mañas Yo no soy rico, tampoco pobre Porque en mi casa nunca faltan los trijoles Muchos consejos, yo mi padre También mi madre me educó pa' ser un hombre Soy nacido hoy en Chihuahua Pero creado aquí en el gringo Todo el tiempo le he buscado Soy movido de ese niño Y no me quejo porque de todo he vivido El dinero no me importa, ya le perdí el interés Nada como mis cachorros, mis princesas, mi mujer Mi chaparra Yo no la cambio por nada Porque siempre he estado al cien Soy muy alegre, siempre de fiesta Con un bucanas hasta que no se amanezca Trenan a la banda, soy muy requinto Pero consciente, yo soy de buena cabeza Ando en pilo, mis carnales, no se rajan siempre al tiro Te reitero que el dinero no me importa, soy cariño Yo doy la vida por mi familia y amigos Un crucifijo siempre yo traigo La virgencita para mi es lo más sagrado El peligro siempre me cuida Y me protege de todas esas envidias A las calles de agua prieta pronto voy a regresar Hay recuerdos en mi mente que no los he de olvidar Allá en Sonora me la pase a todo dar Para valientes mi tierra y para manzanas el valle Sea Alejandro García el que por su palabra vale Acá está alegre por el estado de Utah Para un saludo a mis padres Y por agua prieta Sonora, ahí estamos con Alejandro